La 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 Bueno y por supuesto, esta época del año es espectacular para disfrutar de las aguas termales y bueno, la ciudad de Colón no es la excepción, ¿no? con un lugar realmente muy bonito, muy cerca del río y bueno, permanentemente haciendo trabajos para ponerlo en condiciones para recibir al visitante y que se lleven la mejor impresión de nosotros Germán, ¿cómo te va? Muy buenos días Marcelo, muy buenos días a todos como vos lo decís, nos están acompañando acompañando justamente el tiempo, un hermoso día en Termas Colón. Quisiera contarte que nuestro complejo termal ahora estamos en breve por justamente la inauguración del parque acuático. Si bien estos fines de semana nos han acompañado gracias al clima, por algunas horas lo hemos podido abrir al parque y justamente es uno de los deleites que tiene la familia justamente al poder tener los diferentes tipos de sectores que contamos con el complejo como para mayores y para chicos. Una de las grandes preguntas es la gente mayor, si tienen sectores determinados y bueno, tenemos justamente una zona muy nueva que hemos estado trabajando en el complejo termal que son piscinas al aire libre que tienen la posibilidad de jacuzzi y estamos realizando el trabajo de refugios que te cuento que aparte de las piscinas cubiertas que contamos, las piscinas que están al aire libre cuentan con estos refugios que son reparos para justamente si hay una temperatura baja la persona puede estar a muy pocos metros de la piscina y puede estar en un sector con su familia. Es un requerimiento del visitante, si bien Entre Ríos no tiene un clima demasiado hostil al contrario, cuando sale el solcito la verdad que es un placer aún en invierno aprovechar de estos cálidos rayos y bueno, pero hay gente que le gusta siempre saber que tiene a mano el reparo, así que bueno, esto va a complementar todo este sector importante que además se está transformando porque bueno, las piscinas se han vaciado para condicionarlas, se le está poniendo una cobertura nueva, realmente bueno, apuntando siempre para adelante, ¿no? Claro, lo que se apunta es justamente a la mejora del complejo termal quiero mencionar algunas cositas que contamos con nuestro complejo bueno, la cercanía justamente con cualquier otra ubicación de la ciudad que tenemos la hermosa vista del río Uruguay y bueno, a mis espaldas que se ve el verde las canchas de golf. Hacemos un trabajo muy minucioso justamente en el trabajo de la zona parquizada del complejo, por eso la persona que desea relajarse y estar justamente en contacto con el aire libre nos menciona a nosotros justamente el verde, el verde que resalta nuestro complejo termal y como bien mencionaste vos el tema de seguir mejorando en la calidad tanto de piscina como del agua termal Algo que vamos a contar también a la gente, es agua que tiene muchas propiedades es agua que surge también del acuífero guaraní en este caso Exactamente, las propiedades de nuestras aguas son bicarbonatadas, sódicas y cálcicas obviamente las personas nos comentan el proceso de relajación al introducirse o ejercer nuestras aguas los chicos disfrutan del parque acuático, mientras que las personas pueden ir a las camillas de relajación sienten esos hidroyetes, esos masajes que ofrece el agua termal y la verdad tenés todas las posibilidades para que la familia pueda disfrutar de un entorno de armonía de buen trato, la cordialidad del entrerriano que nos caracteriza y justamente poder disfrutar de todos estos beneficios del agua termal Es un mismo ingreso digamos al predio, no tenemos que pagar entradas separadas digamos Es así Marcelo, con el precio de entrada te incluye el estacionamiento la posibilidad del parque acuático y cualquier piscina termal Germán, bueno vamos a invitar a la gente, están del otro lado muchos no solo entrerrianos sino de provincias limítrofes de la República Oriental del Uruguay también la gente que nos sigue a través de la web que de cualquier parte del mundo hoy, a través de la tecnología estamos llegando bueno, por qué tienen que venir a Colón, por qué tienen que descubrir este complejo termal con todas sus propiedades para que, bueno, entusiamarlos un poquito y que se vengan cuanto antes para aquí, para la ciudad de Colón, en la capital del turismo entrerriano como decíamos con la Secretaría de Turismo Exacto, la invitación va para todos, hermanos uruguayos justamente entrerrianos, gente de toda la Argentina que quiera visitarnos estamos abiertos todos los días del año, recordar eso y bueno, como bien lo mencionaste Marcelo, la posibilidad de que Colón no solamente es una ciudad turística, sino que tiene todos sus atractivos turísticos incluidos en un rango muy cercano y bueno, la posibilidad también con las ciudades microregionales así que los invitamos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!